Tenemos un claro ejemplo como, por una cuestión de dinero, por no poder publicar yo a tiempo aclaraciones y demás sobre cómo operan los medios, a veces se termina suicidando una persona o lastimando a otra, que es lo que los medios generan, ¿no? Con estos condicionantes que ejercen, ¿no? Pero aparte todo ese tiempo, que para ellos es ganar tiempo, en realidad es poner vidas en peligro. Porque aparte ellos editan cómo ponen los diálogos y las cosas que usan, cómo fraccionan las cuestiones, ¿no? Claro, para cuando yo publique esto, capaz que una piba se pegó un tiro, andás a ver, o saltó de un balcón, andás, no se puede saber nunca. Si total, les chupa un huevo a estos tipos.